Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y esta es otra más relacionada con la nueva película Transformers The Last Night y como sabemos aquí podemos ver que este es el primer juguete en una caja de la película que se va a estrenar el próximo año podemos ver que este es Optimus Prime en clase Voyager, clase Voyager o clase Líder no me acuerdo pero este precisamente es Optimus Prime y se puede ver que es el primer juguete empaquetado es decir en caja de la película Transformers The Last Night y bueno ya con el paso del tiempo ya se van a empezar a lanzar más juguetes como por ejemplo Barry, Case, Bumblebee o quien sea y bueno con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCOYOTEF1, adiós que me fuera, chao